La fiesta más solidaria de la Infanta Sofía en Gales. Churros, empanadas y una buena causa. La Infanta Sofía ha participado en una fiesta muy solidaria dedicada a una buena causa en la que los sabores latinos han tenido total protagonismo, con delicias como churros y empanadas. La Infanta Sofía, 16 años, ya está totalmente integrada en el UWC Atlantic College. A finales de agosto, la hija pequeña de los Reyes ponía rumbo a Gales para comenzar el primer curso de su bachillerato internacional en la misma institución que lo hizo su hermana. Desde entonces, la joven ha acudido a las clases, ha convivido con el resto de estudiantes y ha participado en las primeras actividades que el centro organiza, como el campamento de orientación o las bromas de bienvenida a los nuevos alumnos. El último de estos eventos ha sido una fiesta benéfica donde los sabores latinos han ocupado un lugar protagonista. Era el propio UWC Atlantic College quien compartía algunas imágenes de este acto solidario. Una actividad extraescolar que suma puntos en el expediente de los alumnos y que seguro que la Infanta Sofía no quería perderse. Jot2Go, la empresa formada por alumnos del instituto, ha optado por vender varios alimentos y bebidas de sabores latinos a sus compañeros por un módico precio. Los platos escogidos para la fiesta benéfica de la Infanta Sofía La venta de estos manjares ha hecho que los jóvenes hayan recaudado 1.500 libras que, como explica el propio centro, debían ir destinadas a una causa concreta, pero finalmente se ha cambiado de parecer. Normalmente, sus ganancias se donan a los bancos locales de alimentos, pero cuando escucharon que la campaña Big GIF 2023 ayudaban a becas de estudiantes, sintieron que debían apoyar una recaudación de fondos tan importantes, se puede leer en su Instagram. Al parecer, los alumnos del UWC Atlantic College han querido aportar su granito de arena a que la próxima promoción pueda estudiar con más facilidades. ¡Gracias!